¿Cuál es el problema peruano 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 peruano? Yo quiero tener algo, quiero ser algo y si lo llego a tener, llego a tener mi propia casa, mi propio carro, el otro peruano es como envidioso, entonces no te ayuda, no dice bien, bien, sino trata de no ayudar, envidia, envidia, envidia y ese es un problema bien grande. El otro problema es las drogas, que la mayoría de personas acá en Perú usan drogas, no la mayoría, 50-50 y son jóvenes la mayoría. Y es por falta de educación, falta de educación, pero para eso hay solución en lo que es la buena educación de los padres. Si un padre te enseña que eso no tienes que hacer y eso no tienes que hacer, yo creo que es lo correcto, obedecer es lo correcto, para no caer en malas cosas como lo que es el pandillaje, las drogas. Los problemas que afectan a los jóvenes en Perú son demasiados. Por un lado están los jóvenes de bajos recursos, que se meten en lo que es el alcohol o las drogas, que tal vez no tienen suficiente dinero como para comprar algo que les gusta y se dedican a robar. Entonces, esos son los problemas más fuertes, diría yo. Por otro lado, los jóvenes que tienen un poquito más de recursos y que tienen acceso a una computadora y al internet, ahora se ve mucho lo que es el ciberbullying. O están muy metidos en lo que es este mundo virtual y por este mundo virtual hacen daño o se hacen daño a ellos mismos. Los problemas más comunes aquí en Perú son la drogadicción, el alcohol y enrollando todo eso el pandillaje. Los jóvenes de hoy en día se meten mucho a la drogadicción, al alcohol, al cigarrillo, por problemas familiares, porque tal vez sufren alguna enfermedad o porque muchas veces los padres no les dan buenos consejos. Y todo eso depende de la formalización en la familia. Y entonces, al no haber motivación en la familia, los jóvenes se meten en ese mundo por desolación, porque muchos tal vez no les gustan, pero están metidos ahí porque se sienten vivos, capaces de hacerlo todo. Pero no son simplemente varones, también mujeres, que se meten a la prostitución. ¿Por qué? Porque falta dinero en la casa y porque no tienen con qué ir a estudiar. Entonces, por eso se meten en ese mundo. Y el Perú sufre uno de esos problemas, que es recursos económicos. A raíz de eso se meten en la drogadicción y todo eso es de los vicios.